Hola amigos, bienvenidos a este tutorial, en este tutorial vamos a ver como hacer sombra a un div yo voy a usar el editor de Visual Studio Code, ustedes pueden usar el editor que más se acomode y bueno, vamos a crear lo que sería una carpeta, yo lo voy a crear en esta ubicación de nombre lo voy a poner como sombra, pero aquí lo pueden nombrar como gusten yo simplemente es para tener mis archivos acomodados, voy a arrastrar hacia mi editor voy a cerrar los mensajes que me aparecen y voy a escribir lo que sería mi archivo voy a crear mi archivo index.html, que este es mi archivo raíz voy a crear lo que es la estructura básica de un archivo html5, vamos a poner html y vamos a elegir el del medio, ok, vamos a crear la estructura básica, entonces aquí ya la tenemos y aquí le voy a poner sombra en div este nombre es opcional, aquí lo pueden nombrar como gusten, ok vamos a venir a nuestra carpeta, vamos a darle doble clic se va a abrir en su navegador predeterminado y listo, entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a crear nuestro div, en este caso yo voy a crear un div que tenga una clase, que la voy a nombrar como contenedor este nombre de esta clase es opcional, aquí la pueden poner como gusten, ok voy a crear un h2 que diga hola solo como para tener algo en el contenedor y ahora lo que vamos a hacer es crear un archivo de css vamos a venir aquí, new file, voy a nombrarlo como style.css y voy a vincular ese archivo, voy a poner link y voy a ponerlo, style.css con esto ya estamos vinculando nuestro archivo ahora lo que voy a hacer es colocar la sombra y se hace de la siguiente manera vamos a elegir lo que es la clase y vamos a ir al css, vamos a poner punto contenedor, abrimos llaves y vamos a definir primero lo que sería un background color para que se pueda ver mucho mejor la sombra y vamos a definirle un padding que tenga unos 25 píxeles en todas las direcciones y listo, vamos a recargar y ahí está ya mi div, ok voy a definirle una anchura, un width de 350 píxeles también voy a definir lo que sería un margin top recuerden que vamos a usar el atajo el atajo se usa poniendo solamente margin la primera opción indica que queremos el margin top 50 píxeles la segunda opción es el margin left en este caso yo quiero 0 píxeles tercera opción es el margin button 0 píxeles y el margin right yo lo quiero a 50 píxeles esto es para dejar una separación dando arriba y abajo, ok arriba y al lado, perdón entonces ahora vamos a ponerle una sombra y la sombra se pone con el box shadow ok aquí bueno, vamos a definir lo que sería la primera opción la primera opción indica que se quiere hacia donde queremos la sombra izquierda o derecha en este caso yo quiero que la sombra aparezca centrada la voy a poner en 0 la segunda opción indica hacia arriba o hacia abajo como la quiero centrada igual va a ir en 0 y de intensidad yo quiero que tenga unos 20 píxeles de intensidad mi sombra puedo definir un color negro aquí directamente por ejemplo un hexadecimal y van a ver como ya se aplica la sombra ok si nosotros como les comentamos queremos que vaya a la derecha podemos poner 20 píxeles se va a mover a la derecha la sombra si queremos a la izquierda ponemos menos recargamos y se mueve a la izquierda ok yo la quiero centrada y por eso la dejé en 0 porque aquí aparece ya centrada la sombra si la quieren hacia arriba bueno pueden poner hacia abajo unos 10 píxeles unos 20 píxeles para que se vea mejor la sombra se va hacia abajo si ponen menos 20 píxeles la sombra se va hacia arriba ok entonces estas dos primeras opciones son a donde quieren que se mueva y la tercera opción es la intensidad de esa sombra en este caso yo le puse 20 pero si le ponemos 50 van a ver como se ve mucho más fuerte ok yo lo voy a dejar en 20 y listo ahora la tercera opción es el color puede ser un color hexadecimal inclusive pueden poner aquí un color un color diferente porque ese se va a ver igual y pueden cambiar el color de la sombra si no la quieren negra pero yo le voy a poner por ejemplo ahora un color con RGBA lo vamos a poner en color negro y vamos a ponerle punto en este caso punto 7 control S recargamos y ven como ya la sombra ya no se ve tan intensa y pueden jugar aquí con la opacidad si ponemos un 4 se ve mucho más ligero si lo ponemos en un 2 casi imperceptible pero ahí aparece entonces pueden poner un hexadecimal o un RGBA depende de como lo necesiten ok pero así se pone una sombra en un div ok nada más creamos el div creamos la clase y aquí ya lo definimos como lo necesitamos y esta propiedad hace que la sombra aparezca ok espero les haya servido no se olviden suscribir al canal y gracias por ver el video bye y gracias por ver el video